Hola, mi nombre es Jaime Santamaría y os doy la bienvenida al canal Lanar Maclar. ¿Qué vais a encontrar en este canal, entre otros vídeos? Pues bueno, principalmente las emisiones de La Nave. ¿Y qué es La Nave? Pues bien, es un programa literario. Cada emisión estará dedicada a un libro, a una novela concreta. Las temáticas, pues bueno, irán desde la ciencia ficción a la fantasía, género juvenil, algún thriller y la novela histórica. Pero insisto, va a caber todo tipo de libros. Bueno, ¿y cuál es el formato de las emisiones de La Nave? Bueno, pues están emitidas al tirón. No va a ser un lenguaje atropellado, no va a ser una sucesión de corta pega. No, va a ser un programa tradicional con un esquema que, pues bueno, variará de alguna manera dependiendo de la novela. Habrá una presentación, aprovecharé a contaros alguna noticia que durante la semana haya ocurrido, pero de inmediato nos meteremos en harina en la novela elegida para protagonizar esa emisión de La Nave. Hablaremos del editorial, hablaremos del autor, hablaremos de quién ha hecho la portada y en caso de ser un libro traducido, hablaremos del traductor. Obviamente, si es un editorial que es recurrente en el canal, pues bueno, posiblemente os cuente sus últimas noticias. Si es un editorial nueva, aprovecharé para hablaros de eso, del editorial. Respecto al autor, pues lo mismo. Si es un autor recurrente, pues hablaremos de sus últimas publicaciones. Y si es un nuevo autor en La Nave, en la emisión de ese día, pues bueno, aprovecharé para contaros algo más. A lo largo del programa os voy a superponer las direcciones, los enlaces, pues a todo lo que vaya diciendo a lo largo del programa, de tal manera que podáis luego ampliar mediante una búsqueda la información que queráis obtener. Bueno, tras esa introducción nos meteremos en la historia, en el meollo del libro. Quizá en la introducción haya utilizado el título del día, pues para hablar de otras novelas, del cine, que ya sabéis que también me gusta mucho, eh. Pues bueno, nos meteremos ya en lo que es el corazón del programa, en la historia. Ojo, mi política es no hacer spoilers, eh. Y si algún día los hago, avisaré a tiempo. Pero la idea es trasladaros la historia para que, pues bueno, de alguna manera ampliemos la sinosis y eso pueda hacer que, pues bueno, conozcáis mejor la trama y os pueda animar a lanzaros a su lectura. A lo largo del programa, o quizás ya hacia el final, os iré enumerando los puntos fuertes y débiles que quizás yo le veo a la novela. Obviamente, si es un libro que me ha decepcionado, os lo diré claramente. Pero si es un libro que cumple los parámetros básicos de cualquier lector, pues bueno, os diré lo que yo pienso que será lo que más os va a atraer. Es decir, hacia qué público creo que está dirigida esa novela. Y como os digo, haré unas conclusiones haciendo un énfasis en los puntos fuertes, de tal manera que ya tengáis, pues bueno, argumentos para lanzaros a esa novela. Bueno, cuando me despida, en cada emisión de La Nave, os haré una mención a cuáles son mis links en las redes sociales y os actualizaré información de cómo va mi obra, de cómo van mis novelas. Como sabéis, son varias, forman parte actualmente de una trilogía, una está siendo traducida, están siendo distribuidas a través de Amazon. Bueno, pues os daré información actualizada de cómo se encuentra mi obra. Bueno, por lo tanto, espero que esta presentación os sirva de acicate y os anime a visitar los vídeos que hay en el canal y por supuesto que os suscribáis. Si os suscribís y le dais a las notificaciones, os vais a enterar de siempre cuando yo suba un vídeo y pues bueno, ver cuál es la novela elegida para esa semana y por qué no, pues bueno, establecer un contacto y un diálogo entre vosotros y pues bueno, y yo que os hago este programa con todo el cariño. Por lo tanto, os espero aquí en La Nave, en el canal Lanar MacLeod. Hasta muy pronto.